Un el de conectividad, cámara like on end. Ahora conectamos con Daniel Lajara, Iván Ruiz en pantalla. Nuestro reportero especial, Daniel Lajara, directamente desde el sur, desde Baní, pero aquí ya, apostado en Santo Domingo, está con un grupo de personas allí. Daniel, ¿dónde te encuentras? ¿Con quién te encuentras? Eso no corresponde. Aquí estoy en las afueras del Palacio Nacional, junto con estas personas que están exigiendo estar en contra de la medida que tomó Chubásquez hace unos días. Estoy con Santiago Ferrer, alias DJ Sam, quien es el representante del sector nocturno de Santo Domingo. Él nos va a contar qué están exigiendo. Estaban ahorita en las afueras del interior y policía y están ahora mismo frente al Palacio Nacional de la República Dominicana. Cuéntanos, Santiago, qué están exigiendo y cómo se sienten. Muchísimas gracias a este medio de comunicación tan importante de la República Dominicana que se hace eco de lo que verdaderamente está viendo la República Dominicana en este momento. Lo que están viendo ustedes es que la medida tomada por nuestro ministro de Interior y Policía, Chubásquez, no es conveniente para muchas familias dominicanas. Y le voy a explicar por qué. Porque se tomó en materia de lo que es seguridad ciudadana que cerrando los comercios después de las 12 de la noche iban a reducir la criminalidad. Y lo que han logrado conseguir es que disminuyan empleados en sectores nocturnos, provocando esto entonces un colapso en lo que es la economía familiar de Santo Domingo Norte. No se digan simplemente los centros nocturnos. Digamos que hay muchos sectores alrededor de nosotros que dependen del trabajo nuestro, como son los taxistas, motoconchistas, las cafeterías, los que venden chimis. Somos muchas las personas que ahora mismo pensábamos que el día de hoy... Pero lo que venden chimis puede seguir vendiéndolo. Lo que es seguridad ciudadana. Nosotros íbamos a poder trabajar con la seguridad de que las autoridades iban a emplear su trabajo para que nosotros llevemos la comida digna a nuestro hogar. Pero ahora resulta que a nosotros nos amarran la mano y a ellos se la sueltan. Nosotros le pedimos al ministro de Interior y Policía, por favor, revisar esa medida. Porque algo que quiero decir es que esta medida fue tomada entre ellos y ellos saben cómo la están ejecutando. Ahora, lo que está ocurriendo aquí ahora es el resultado de la medida que ellos tomaron. Porque al parecer no se tomó en cuenta que del sector nocturno devengan muchos salarios de muchas, muchas familias que ahora mismo los cabecillas estamos aquí al grito. Al parecer esta medida, Iván y a todos los que nos sintonizan en la tele en realidad, pues ha causado revuelo en este sector. Lo único que cabe destacar también, o algo que queremos preguntarte es, ¿consideras tú que esto también afecta o contribuye con lo que dice el ministro de que es porque en ese horario es que aumenta la delincuencia en República Dominicana? Permítame decirle que no, no. Y en este caso, a título personal, digo que la medida falló. Y si no, entre usted mismo a las redes sociales y vea la cantidad de actos criminales que ocurren desde que comienza la mañana, las personas que van a su trabajo desde las 6 de la mañana y son atracados. Eso es verdad también. A las 12 del mediodía colmados que son atracados. ¿Y crees tú, Justa, que, por ejemplo, solamente sean tres jurisdicciones de Santo Domingo que están en cuenta para esta limitación, Santo Domingo Oeste, Norte y Oeste? ¿Por qué no todo el país? Justamente es por eso nuestro descontento. ¿Por qué? Porque verdaderamente donde más crímenes están ocurriendo ahora mismo, desde temprano, es en el Distrito Nacional. Entonces a nosotros nos mandan a cerrar y a ellos los dejan abiertos. ¿Qué es lo que están provocando? Daniel, pregúntale si quiere entonces que la medida de alcohol la pongamos más temprano. Pues entonces tú quieres que la medida sea tomada en cuenta para todo el país. Aparte de que sea tomada en cuenta para todo el país, atención, señor ministro Chubasque, yo estuve, yo estuve ahí en el club de Vista Bella cuando usted fue y yo vi, mis ojos vieron, la gran cantidad de motocicletas nuevas, yo vi las camionetas nuevas, yo vi los 150 nuevos miembros de la Policía Nacional. ¿Qué pasó que no están ejecutando su trabajo? ¿Qué pasó? Se le cayó el telón, el teatro, no están laburando. Nosotros esperamos que usted ponga en vigencia eso que usted dijo allá en el club porque yo estaba presente y tengo todo ahí grabado porque yo lo vi y para aparecer nada más no lo presentaron, no lo ejecutaron. Bien, gracias. Entonces ahí donde la criminalidad ahora ha explotado y a nosotros que somos los que llevamos el pan todos los días en nuestra casa. No podemos porque nos amarraron la mano, nos pusieron la soga en el cuello, nos la apretaron y ahora Chubasque quiere que nos traguemos un cable. Es evidente el descontento, Iván, y a todos los que están allá, pues, de este sector y esperamos seguir esperando respuestas. De la contraparte porque aquí cabe destacar que hicimos un acercamiento al ministro Chubasque y este no ha respondido a nuestra solicitud de poder ser entrevistado en la telerealidad. Seguimos con ustedes a los estudios. Señal de alarma, ministro de interior y policía, queremos hablar con usted. Chú, vamos a llamar a Chú, me gustaría que Chú nos comunicara. Hermano Chubasque, gran amigo. Chú es un gran hombre. Claro, una personalidad, un gran amigo. Si se va a hacer esto, que se haga en todos los sitios. Ponme en el 2000... Mire casi P7, Pé. Yo me recuerdo cuando Franklin Almeida, que le dije que lo tuvieran prevenido, hizo esto, mucha gente protestó, y Almeida no cogió corte, como dicen los tígueres. Revelan hasta generales, piden tumbar horario. Pero otro, pónganme el otro que yo... Era propietario general de... Franklin Almeida, no hay cambio en horario de expendio de alcohol. Desmiente a una subsecretaria de interior y policía, que había informado que el horario había sido reducido. Eso fue en el 2010, que se iba a reformular la medida. Árabe para la memoria. Sí. Un árabe para la memoria, pero... Perdón, Carlos, ¿qué usted dice? Debemos, como en aquel tiempo... Ayer y hoy. Franklin se mantuvo... Porque la criminalidad estaba fuerte. El derecho a la igualdad, vulnerado ayer y hoy. Pon en contexto qué fue lo que Franklin hizo. Déjame decirte algo. Perdón, perdón, Carlos. Hay que poner en contexto cuál fue la medida que Franklin tomó. ¿Y bajo cuáles circunstancias? Y si fue para todos también. Porque no se prohibía la venta de alcohol hasta las 12 de la noche, sino hasta las 2 de la mañana. Lo que se prohibiera amanecer bebiendo en la calle, banda. Hay que ver la medida entonces. Y luego entonces comenzaron a salir los dichosos permisos especiales. Hasta el jueves eran las 12. Sí. Pero espérate. El jueves eran las 12 de los que no tenían permiso. Comenzaron a salir los permisos especiales. Comenzaron a salir entonces los horarios especiales para algunos expendios. Y ahí comenzó a generalizarse todo. Hay muchos pendejos que atacan ahora. Pero uno lo ha cometido a los Frank y Almeida. Le vivieron las mieles de la corrupción. Que la gente no recuerda, fueron los alcolímetros. No, pero... Claro, pero hay que ver el efecto de los alcolímetros. De la corrupción, de la corrupción, de la corrupción. Mira una cosa. De qué forma. Bien, Carlos, antes de ir al break, dámele 45 segundos acá, lo que necesito cumplir. Mira una cosa, o sea, yo no sé hasta cuándo ustedes van a querer justificarse culpando las decisiones anteriores que fueron acertadas en un momento determinado. Estamos hablando de estas decisiones, de este momento, de este año, de este gobierno. Déjense de estar justificando su ineptitud y su falta de planificación con relación al asunto de la República Dominicana. No sigan justificándose porque ya el pueblo está cansado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno no puede reflejarse en una ineptitud del pasado con una del presente. El show sale para todos. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Si lo hicimos mal ayer, ¿por qué hacerlo mal hoy? No repitamos malas conducencias o procedimientos.